9 y cuarto, de nuevo con todos ustedes, dispuestos ya a comenzar el 90 minutos de este lunes 19. Don Jimmy Álvarez, muy buenas noches y muy bienvenido. Hola, buenas noches. Don José Manuel Riancho, muy buenas noches y muy bienvenido. Hola, buenas noches. Y don Javier Ruizotto, muy buenas noches y muy bienvenido. Buenas noches a todos. Bueno, pues empezamos. Como os he comentado yo, Junta General de Accionistas este pasado fin de semana, empate a cero. Lo bueno es que sigue la racha de no perder. Lo malo es que ganaron Getafe, Granada, Betis. Bueno, ya lo iba a decir ahora lo del Real Madrid y el Barcelona como voladores, pero lo que nos interesa es el Racing. Y por cierto, hoy que tenemos a un torlaveguense, enhorabuena a la gimnástica, que también me reñía el otro día un tío mío que tengo yo muy gimnástico, me decía, nunca dices nada de la gimnástica. Está haciendo un campañón la gimnástica de Torralavega, ¿eh? Ha ganado 2-0 a un ex segunda, bueno, hace dos años, y está ahí a tres puntos del tercero, ¿eh? Pues sí, la verdad es que están haciendo una campaña excelente. Creo que tienen que ser ambiciosos y tienen que mirar siempre para arriba, intentar seguir en esta línea ascendente y meterse en esos cuatro puestos que dan lugar para jugar la promoción. Tienen un equipo muy competitivo, con futbolistas que conocen perfectamente la categoría, y ahora con este plus de activación que van a tener con el campo nuevo, tienen que tener unos objetivos un poco más ambiciosos, porque creo que la afición de la gimnástica es lo que ahora mismo está reclamando. Y yo creo que tienen una oportunidad, porque como equipo y como bloque y como historia, la gimnástica puede optar este año a hacer algo bonito y a hacer una campaña donde todos nos sintamos pues orgullosos. Ojalá así sea, ¿os acordáis aquel año contra el Barcelona que estábamos en Copa? 0-1 creo que ganó el Barcelona, gol de Rivaldo. Gol de Rivaldo, 0-1, sí. Que éramos en el estadio 11.500. Pues bueno, el máximo tiene capacidad para 10.000 metidos ahí como sardinas, pero bueno, no sé si se llegaron a entrar 11.500, pero bueno, el ambiente fue durante toda la semana, en Torralaiga se vivió un ambiente espectacular. Qué bonito fue. Ojalá se volviese a vivir algo parecido, que seguro que sería con el ascenso a la segunda división. Sí, una fase de ascenso a la segunda división, como la última que se jugó cuando estaba a terrazas de entrenador. Sí, señor. Fue también... Con la gramanet. Efectivamente, el último partido allí fue muy emotivo, muy emocionante. No se consiguió el ascenso por un gol, pero realmente lo que se vivió en el campo fue un ambientazo. Bueno, pues dicho esto, ha hablado ya la gimnástica y a la cual deseamos toda la suerte del mundo y todos los éxitos del mundo para el año 2012 y que estén en la segunda división A. Lo dicho, ¿por dónde queréis... ¿Por dónde vais a empezar? Javi. A ver, Javier. Javi más que nadie. Bueno. Como exfutbolista... No, me ha parecido muy bien empezar por la gimnástica, porque es que por lo otro no hay por dónde cogerlo. Me ha parecido muy bien que hagáis este pequeño impas para tranquilizarnos un poco, ¿no? Bueno, como aquí venimos a hablar siempre del Racing y creo que el Racing es deporte, es fútbol, son de profesionales y son los que están dentro del campo, porque lo de fuera también vamos a tener que hablar, por desgracia de ello. Pero bueno, lo de dentro, pues bueno, un poquito más de lo mismo de lo que sabemos. Yo creo que cada vez nos vamos dando cuenta de que no era tan malo como se preveía, que pensábamos que íbamos a estar en segunda, pero a medida que van pasando los equipos por aquí, otros equipos, vamos viendo que tampoco somos tan malos. No somos capaces de ganar, no somos capaces de ganar, pero tampoco nos ganan, hay muchas cosas que mejorar, tenemos lo que tenemos. Pero bueno, yo creo que podemos competir para salvarnos, evidentemente, pero si somos capaces de hacer esto, estar a un punto, como tú decías en la introducción, pues casi en mitad de la liga ya, pues yo creo que a poquito más que aportemos, con todo en contra, con todo en contra, pues hombre, a nivel deportivo, yo creo que podemos hacer algo. Porque quizás hace un par de semanas o tres no veíamos a tres equipos peores que el nuestro, y ahora, yo creo que sí que no sabemos. Bueno, vamos a estar ahí. Hombre, yo ya, las veces anteriores comentábamos, siempre he sido optimista, bien que hubo un momento ahí cuando el 1-3 del Málaga y el 3-1 del Mallorca, pues parecía que habíamos tocado fondo, yo creo que así fue. Se han recuperado jugadores, es muy difícil, yo sinceramente, el otro día estuve intentando hablar con un jugador, el sábado los vi a entrenar, es muy difícil, yo creo, para ellos, con las circunstancias que han concurrido, sobre todo esta última semana, en salir al campo y hacerlo fenomenalmente, yo creo que es muy complicado para ellos. Pero han demostrado que son profesionales, que han sabido recuperarse, y quizás, yo no sé, ayer, por ejemplo, pues cuando se quedó la Real Sociedad con 10, yo les hubiera exigido un poco más de velocidad en la transición. La circulación del balón. Condujeron demasiado el balón individualmente, con lo cual daba tiempo a la Real Sociedad a cerrarse. Más ambición. Porque hubo, no más ambición, yo pienso que es que quizás tenían miedo al fallo, al error en un pase de 15 metros, y entonces intentaban, como podemos decir a veces, como los carteros, llevársela personalmente, con lo cual, pues se perdía el haber cogido a la Real Sociedad en algún renuncio, por así decirlo. Daba tiempo a que se cerrasen. Entonces, ya venían los centros y salvó dos o tres jugadas pues del chavalito cuando salió, que después se plantó prácticamente en el área y después fue a centrar cuando lo más lógico era haber chutado a gol. Pero bueno. Estas de Acosta. De Acosta, sí, en esa jugada que hizo el individual muy buena. Pero bueno, al final, valorando unas cosas y otras, yo pienso que el resultado pues fue justo. Fue justo, sí. Se pudo haber ganado, pero también ellos tuvieron sus oportunidades. Sí, yo también creo que el resultado fue justo. Yo lo que noté fue desde un principio como un poquito de ansiedad o como que las instrucciones venían muy dirigidas y muy encaminadas a buscar constantemente los centros al área. Y eso lo que propició fue que cada vez que abrían a banda automáticamente venía un centro rapidísimo incluso muchas veces sin estar colocado Stuani para rematar o con las llegadas de... Sí, como que quisiesen ganar el partido en el minuto uno ya. Sí, pero sobre todo con la obsesión de meter el balón al área y buscar el remate, ¿no? Que era lo que muchas veces reclamábamos que no llegaba el balón a Stuani pues esta vez todo lo contrario era abrir a banda y automáticamente buscar el centro. Eso fue al principio. Al principio jugó ahí 14, 15, 15 minutos que se... Y no os pareció que abusaron en exceso de jugar también por el centro del balón. A veces estáis hablando de las bandas pero la segunda parte no os pareció que era siempre hacia el centro. El segundo... La ansiedad como que... Es lo que os comenté yo antes. Después de la expulsión es cuando más tenían que haber abierto el campo. Abierto el campo, exacto. Pero por la situación quitando al Kennedy cuando salió que hizo dos o tres jugadas de esa calidad que sabemos que tiene y que yo espero que lo prodigue más en el futuro una vez que vaya cogiendo el ritmo porque ha estado bastante parado y también nos da un plus en las faltas y yo pienso que eso pues va a ser positivo. El resto del equipo pues yo creo que ha mejorado en general. El equipo como tal ha mejorado. Y entonces les falta ese punto. Pero ya digo es muy complicado. Excesivamente directos. Yo creo que en la segunda parte ya cuando ellos se quedan con diez yo creo que les falta un poco de paciencia de intentar abrir un poquito el campo. Porque Ciolis que es un jugador que además tenía en sitio porque la real la verdad es que tampoco apretaba el centro del campo la verdad es que les dejaban pensar había tiempo para... Y yo no sé pero me parece que Ciolis si no me equivoco dio como cinco pases intentando desde el centro del campo pum dar esos... Sí, en profundidad. Sí. Claro, cuando teníamos el lateral a hablar del abierto que yo creo que con un poquito de paciencia podían haberlo conseguido. Pero también yo pues también me da bueno, justificar un poco creo que eso cuando te quedas con diez en la situación que está en las reales tienes ahí igual lo ves tan claro tan claro porque realmente la real bueno pues se defendió pero tampoco se defendía excesivamente bien. O sea, yo incluso la vi desordenada. O sea, había muchos espacios. pues había cosas muy grandes. Lo que pasa es que claro en situaciones de estas pues claro ese toque esa finalidad esa finalidad es igual a la que en la que hemos carecido ¿no? Pero bueno entonces lo que tenemos y al fin se sumó un punto que es lo positivo del partido va sumando va sumando importante tal como está es que está muy igualado todo está sí sí hay 14 15 16 hay 5 6 fijaos está el Racing con 14 el Sporting y el Villarreal tienen 15 el Rayo 16 la Real 17 ya con 18 el Mallorca y 19 Granada Getafe Betis y Atlético de Madrid que es décimo nos saca 5 puntos el décimo bueno lo que quiere decir que el próximo partido cuando la Zaragoza es vital es importante en UEFA están los Asuna con 25 y el Sevilla con 24 el Málaga séptimo tiene 24 también eso hay que mirar está claro claro que están solo 10 por encima el año 2012 nos va a traer triunfos y victorias la verdad hay que mirar hacia arriba siempre el análisis que podemos hacer yo creo que es a nivel deportivo creo que tiene que ser optimista porque el equipo como yo dije el equipo va recuperando gente va no sé qué y el equipo empieza a ser un poco más sólido tiene cosillas que poco a poco yo creo que se pueden sacar puntos vamos a tener equipos como los otros lo que pasa es que no ayuda nada el otro Javi el otro día se vio en Samamés vas 0 a 0 has aguantado todo el partido te meten un gol y tienes por lo menos la garra de llegar al otro área que anteriormente no ya y metimos el gol bien tuvimos la suerte que en el minuto 90 le metemos el día de la copa yo estaba en Madrid yo estos partidos los he visto por la televisión porque estaba en Madrid entonces pero lo vi vas te pones 1-2 y tienes la garra de ganar el partido eso es lo positivo y eso es lo que te da esa esperanza porque Colsa dio Arana el otro sabe jugar al fútbol o sea no es que se nos ha olvidado Arana está mejorando bueno porque es que también el año pasado jugó muy poco han tenido lesiones vienen de lesiones largas a mi Arana me está sorprendiendo el mismo Kennedy que hemos hablado Acosta que acaba de salir si prácticamente Gonzalo Colsa que no se a ella se le volvió todo eso no no se hasta cuando si a lo mejor se le recupera para cuando pero son síntomas positivos o sea son síntomas que dice bueno pues el equipo está ahí pero bueno le ves que hay esa posibilidad que si es capaz de ganar un par de partidos seguidos esta gente que vuelva a adquirir confianza porque mucho de esto funciona por la confianza y después se adquiere confianza yo creo que el equipo bueno la defensa la defensa se ha mejorado muchísimo pero se puede creer en el equipo sí hombre y sobre todo hay que ser optimista porque no está descolgado es decir que hace unas jornadas atrás nadie daba un duro ya por el Racing y esos dos partidos del 1-3 del Málaga y el 3-1 del Mallorca pesaron porque además fueron unos goles un tanto raros unos goles raros pero bueno hay que partir de la base esa de que la situación fuera del campo no ayuda nada y eso es una realidad porque aunque no quieras no te puedes evadir porque te pregunta la gente porque en casa te hablarán porque cualquier amigo pues siempre dice que va a pasar no hay las teorías de que no parece que no pero toda esta gente por lo menos que está ocurriendo pues ellos también tendrán en sus conversaciones en el vestuario se hablará de fútbol pero también se habla de todo lo rarito que está ocurriendo todo lo de fuera porque quieras que no nadie se puede inhibir de una situación tan 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 extraña como es la que está ocurriendo o la que se ha vivido por ejemplo pues este fin de semana este fin de semana claro es muy difícil bueno vamos a ver el vídeo de lo que ocurrió en la tarde noche de ayer en los campos después del Sardinero el vídeo del partido ese